Este es el repotenciado centro de monitoreo de Manta, que hoy se convierte en el primero de Manaví, brindando más vigilancia 24-7, más seguridad y más control. Cuenta con una pantalla gigante con video wall. Desde estos 42 monitores de 19 pulgadas y 18 pantallas de 55 pulgadas, se vigila la ciudad. En estas 6 consolas se despachan las emergencias e incidencias. Y otras 13 consolas son de monitoreo. Además de una sala de crisis, contamos con 181 cámaras de videovigilancia, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. El nuevo centro de monitoreo posee 5 grandes beneficios. Gracias a un convenio del nuevo centro de monitoreo, opera directamente el ECO 911 con videovigilancia, botón de alerta ciudadana, sistema de cámaras con megafonía. Atención, atención. Videovigilancia por drones que sobrevolarán la ciudad en lugares estratégicos y eventualidades que lo requieran. Articulación con cámaras privadas. Este centro cuenta con 100 cámaras más que se articulan con los mercados municipales y 180 cámaras más de los centros comerciales privados que están enlazados al centro de monitoreo. Con este equipamiento tecnológico tenemos un ahorro de 8 a 10 minutos para atender una alerta ciudadana. Trabajando juntos a expertos en seguridad del ECO 911, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Municipio de Manta, para que la ciudadanía se sienta segura y protegida. Con este nuevo centro de monitoreo, seguimos firmes, firmes con el cambio. ¡Gracias por ver el video!